Hola amigos, en esta ocasión regresamos a Tlatelolco para conocer otro de sus edificios emblemáticos, me refiero a la Torre de Banobras. Ubicada en el extremo poniente de la unidad habitacional Monono Alco Tlatelolco y muy cerca del cruce de las actuales avenidas Infrugentes Norte y el Eje 2 Manuel González, sus orígenes se remontan a los finales de los años 50 del siglo XX, cuando se usó el proyecto de crear ahí una gran y moderna unidad habitacional, proyecto que el gobierno le encargó al arquitecto Mario Pani, quien también vislumbró la construcción de una gran torre para dicha unidad. Antes del levantamiento urbano realizado por Pani, dicha zona de la ciudad era un lugar inóxito, muy cercano a la estación del ferrocarril de Buenavista, con construcciones humildes sin formato alguno e incluso considerada como una ciudad perdida. Pensado para la erradicación de dichos problemas, el proyecto de la unidad requería de un sello distintivo que simbolizara la regeneración de la zona hacia la modernidad y el progreso, por lo cual Pani recurrió a la innovación arquitectónica, diseñando así un edificio con forma triangular. Las obras se iniciaron en 1960 a cargo de la empresa CIR Construcciones S.A.D.C.B. El mayor reto fue construirla en una zona sísmica, por lo cual el edificio tuvo que contar con lo último en amortiguadores anticinos, logrando así una estructura estable de acero, aluminio y concreto reforzado, que con 22.000 m2 de construcción total, 10 elevadores, 25 pisos y 127 m2 de altura, se convirtió en su momento en el segundo edificio más alto de México, solamente por debajo de la Torre Latinoamericana. En la parte superior de las pachadas laterales se colocó un gran mural abstracto hecho en mosaico, obra del pintor Carlos Mérida. El último piso fue pensado como un mirador y en la parte más alta de la torre se encuentra un espacio que alberga un gran carrillón de 26 toneladas de altura, soportado por vigas de concreto y que cuenta con 47 campanas de diferentes tamaños, algunas bautizadas con los nombres de personajes de la historia de México. De hecho, carrillón fue un obsequio del gobierno de Bélgica y fue fabricado por la empresa Bergen. Finalmente, la Torre Insignia o Torre de Banobras fue inaugurada en 1962, dos años antes que la unidad habitacional, y se convirtió en la sede del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mejor conocido como Banobras, y en el lugar donde los inquilinos de los 112 edificios de la unidad habitacional de Atelolco pagaban sus mensualidades y sus servicios públicos. Desde ahí se administraban estacionamientos, escuelas, edificios de piscinas y centros deportivos de la unidad. Con su peculiar forma triangular, que no posee precedente alguno en la arquitectura moderna, la Torre de Banobras se convirtió con el tiempo en el ícono de la unidad habitacional de Atelolco, además de convertirse también en la imagen corporativa de Banobras, y más tarde le daría símbolo a la estación del metro de Atelolco. Sin embargo, toda su grandeza terminaría con el terremoto de septiembre de 1985, el cual la dañó en su estructura y la desniveló, por lo cual tuvo que ser desalojada, quedando prácticamente en el abandono. A partir de entonces, su destino ha sido incierto. El carrillón dejó de funcionar definitivamente en 1993, y se le han hecho diferentes remodelaciones a la torre. En 2007, Banobras la vendió a la inmobiliaria estadounidense Guzman & Wilfio, quien le hizo una importante remodelación en 2011 para relanzarla como incorporativo Atelolco. Sin embargo, aún hoy su reocupación se ve lejana, pero ojalá que algún día, no muy lejano, resurja este gran ícono citadino que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. Gracias por ver el video.